INTELIGENCIA ANIMAL Desde pequeños nos enseñan que el ser humano es el animal más inteligente, y ningún otro se le compara. Pero nuestros estudios han demostrado que hay muchas especies de animales que son más inteligentes de lo que nadie pensaba, llegando a tener una inteligencia casi humana. Estas increíbles criaturas han pasado por una evolución de la inteligencia, que ha resultado en animales con superpoderes fabulosos. ¿Qué pensarías si te digo que hay animales que son más inteligentes que nosotros? ¿Seguirías creyendo que somos los seres superiores en la Tierra? Aventúrate a conocer los animales más inteligentes del mundo. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. Los pájaros en la ciudad Las palomas, loros, periquitos y demás pájaros que ves volando por tu ciudad son mucho más inteligentes de lo que piensas. Aunque la urbanización puede ser perjudicial para muchos animales, se ha encontrado que los pájaros que viven en la ciudad han evolucionado de tal manera que se han vuelto más inteligentes que los que viven en el campo. Según algunos estudios, los pájaros de la ciudad se enfrentan a más desafíos de lo normal. Por esto, se vuelven más recursivos e innovadores a la hora de sobrevivir. Esto les permite resolver acertijos sencillos como quitar una tapa pequeña que esconde semillas para pájaros de manera más rápida y eficiente que los pájaros salvajes, además de que desarrollan un sistema inmune mucho más fuerte. Las colonias de hormigas Una sola hormiga muestra pocas señales de inteligencia, pero como colonia, las hormigas se vuelven mucho más brillantes e inteligentes de lo que nadie hubiera pensado. La clave del éxito de las hormigas está en la resolución de problemas replicando acciones simples que se convierten en patrones complejos. A esta capacidad de organización social se le llama superorganismo. Y es tal vez justo lo que los seres humanos necesitamos para progresar más rápido, ¿no crees? Esta comparación no es tan loca como piensas, ya que muchos expertos han comparado las colonias de hormigas y sus complejas estructuras con ciudades humanas. La capacidad que tienen las hormigas de trabajar como una sola les da una ventaja al enfrentarse con insectos más grandes y fuertes, defendiendo su territorio de depredadores e invasores. También existen las llamadas supercolonias, que se extienden por todo el mundo, con billones de trabajadores y múltiples reinas, convirtiéndose en superorganismos inmortales. El gato Es muy conocido el mito de que los gatos no reconocen el sonido de tu voz cuando los llamas por su nombre y por eso no responden a tu llamada. Pero la dura realidad es que tu gato sí reconoce tu voz, solo que no le interesa responder a tu llamado. De acuerdo con un estudio realizado a 20 gatos domésticos, los gatos son capaces de diferenciar las características de las voces de sus dueños comparadas con voces de extraños. Simplemente deciden no responder a estos, siendo solo el 10% de los gatos los que respondieron con un miau al llamado de sus dueños. Esta característica felina no refleja falta de inteligencia, sino apatía de una criatura semidomesticada. Pero esto no impide que los amemos. Mono capuchino El mono capuchino es capaz de reconocer tratos injustos tal y como los seres humanos. En un experimento, dos monos capuchinos serían premiados con comida si les entregaban una roca a un humano. A un mono se le entregó un pedazo de pepino, mientras que al otro, una deliciosa uva. El mono que recibió el pepino fue capaz de notar la diferencia y luego de otro intento de obtener una uva y recibir solo el pedazo de pepino a cambio, este se descontroló como si fuera un niño pequeño, haciendo un berrinche. Esta es una señal clara de inteligencia en los monos y una característica que surgió a partir de la evolución. Lorosquea Los norosqueas son probablemente los más grandes trolls de la naturaleza. Estas graciosas aves desarrollan un gusto por activar trampas para comadrejas y otros animales sin que estos animales resultaran atrapados por las garras de la trampa. Los quea hacen esto solo por el gusto de escuchar los ruidos que hacen las trampas cuando se activan y no ganan ningún beneficio haciéndolo. Los cazadores, cuando descubrieron a estas aves juguetonas, empezaron a mejorar las trampas. Pero cada vez que estos las mejoraban, los loros encontraban la manera de activarlas nuevamente. El hecho de activar las trampas sin razón alguna y solo para perturbar a los humanos es una señal incomparable de inteligencia humana en las aves. El micelio En palabras simples, el micelio es el cuerpo del hongo y la internet de los hongos. Una red compleja que permite la comunicación entre ellos y los conecta como un solo organismo. Muchos expertos ven a esta red como una entidad consciente, siendo la encargada de regular varios aspectos del ciclo de vida de las plantas y de ecosistemas. El micelio tiene la capacidad de aprender de las variaciones del ambiente y adaptarse a estas cambiando sus patrones de crecimiento. Muchos científicos afirman que esta capacidad de aprendizaje y resolución de problemas es un signo clave de inteligencia en este organismo. Además, ¿sabías que los expertos también afirman que las personas pueden comunicarse directamente con el micelio? ¿Te gustaría intentar comunicarte con hongos? El pulpo Al observar el comportamiento de los pulpos, se ha llegado a la conclusión de que estos tienen una conciencia superior a la de otras especies. Son capaces de escapar de acuarios, hacer planes elaborados para robar ostras y cambiar su comportamiento de acuerdo a las diferentes personas con las que entran en contacto. El pulpo es tan inteligente como algunos mamíferos, solo que tienen la edad a su favor siendo 230 millones de años más avanzados que estos, bueno, su especie en la Tierra. Se ha observado que los pulpos juegan como lo hacen los mamíferos y pueden utilizar herramientas, gracias a que tienen en sus tentáculos la capacidad de agarrar objetos y manejarlos con destreza, además de tener distintas personalidades, tal como los humanos. ¿Crees que estas criaturas tengan una inteligencia casi humana? Las abejas Las abejas cuentan con una estructura social muy compleja que les permite mantener su colmena fuerte y productiva. Son uno de los sistemas más perfectos que tiene la naturaleza. Siendo así, ¿no te gustaría saber qué pasaría si las abejas pudieran embriagarse? ¿Afectaría esto la productividad de la colmena? Algunos científicos decidieron matar la curiosidad y probar qué pasaría si embriagarían a una abeja con alcohol. Este inusual experimento encontró que la duración de algunos comportamientos de las abejas se veían afectados. Por ejemplo, el intercambio de comida con sus compañeras. La productividad se redujo y se interrumpió la perfecta eficiencia de la colmena. Ante esto, las demás abejas decidieron castigar a la abeja intoxicada arrancándole las extremidades. ¡Eso es un megacastigo! El elefante Los elefantes, en su mayoría, son motivados por el instinto de supervivencia y no poseen las mismas capacidades emocionales que los seres humanos. Pero existen animales que tienen una inteligencia emocional mucho más compleja de lo que nos imaginábamos. Un ejemplo de esto son los elefantes quienes lamentan la pérdida de sus fallecidos y tienen sus propios ritos funerarios. Por esto, existen los cementerios de elefantes donde incluso las familias enteras entierran a todos sus muertos para así encontrarlos en un mismo lugar. Se sabe también que cuando un miembro de la familia perece, los elefantes tienden a estar más estresados y deprimidos. Nadie se hubiera imaginado que estas criaturas fueran tan emotivas. Los cerdos Aunque suene increíble, los cerdos son tan inteligentes o incluso más inteligentes que un niño de tres años. Si no crees esta afirmación, pronto te haremos cambiar de opinión. El cerdo no es solo una fuente de alimento para el ser humano. Es uno de los animales más inteligentes del mundo. Los cerdos pueden formar relaciones de una manera parecida a los humanos, basadas en lazos familiares y reconociendo a cada miembro como un individuo. Además, pueden entender lenguaje simbólico, desarrollar una conexión especial con los humanos y jugar videojuegos. No se trata de un chiste. Los cerdos en verdad pueden jugar videojuegos desarrollados para ellos y aman pasar horas haciéndolo. Pueden jugar incluso contra humanos. ¿Aún piensas que este animal tan inteligente es solo delicioso? El cuervo Los cuervos, a lo largo de la historia, han sido asociados con cuentos de terror, brujas y mala suerte. Lo que muchas personas no saben es que cuando se trata de capacidad cognitiva, estas aves están por encima de muchas otras especies. En un estudio, una de estas aves fue capaz de vencer una de las pruebas más complejas de uso de herramientas desarrollada para animales. Otro cuervo logró hacer una herramienta simple doblando un cable con una velocidad impresionante. En otro experimento, se demostró que los cuervos pueden sospechar de las intenciones de otros, y esto afecta sus decisiones. Eso se logró haciendo que dos cuervos escondieran comida, sin que el otro cuervo se diera cuenta, siendo cuidadosos aun cuando el otro cuervo solo podría observarlos desde un pequeño orificio. Por último, nunca te atrevas a amenazar a un cuervo. Este irá a contarle a sus amigos, y todos te reconocerán como una amenaza. Suena como una película de terror, ¿cierto? Como puedes ver, hay muchos animales que tienen capacidades cognitivas comparables con la nuestra. Ahora que conocemos la verdadera inteligencia de los animales, podemos reconocer su importancia para nuestras vidas, y la necesidad que tenemos de protegerlos y proteger su medio ambiente. No olvides que los animales no son seres inferiores. Pueden ser tan inteligentes como tú, y merecen el mismo respeto. Gracias por ver este video y descubrir cosas nuevas sobre inteligencia animal. ¡Hasta la próxima! Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.